Ayer domingo se puso en marcha el nuevo torneo de la Liga Esperanzina, torneo de clausura. Hace una semana hablábamos del título de central, pero por cuestiones de calendario enseguida arranca ya el otro torneo. Así que, bueno, hay poco tiempo para festejar. Ya enseguida hay que cambiar el chip. Y, bueno, muchos equipos que habían quedado eliminados en fase regular, o algunos que habían llegado hasta octavos, hasta cuartos, hasta semis incluso, han vuelto a la actividad y, bueno, por ahí hace que la espera sea un poquito más leve para esos equipos que ya sí hace tiempo que están sin actividad. Así que vamos a hablar de lo que nos dejó esta primera fecha de la clausura, específicamente hablando de los equipos de San Carlos. Ya vamos a hablar de Argentino, que ayer se lució. Le ganó 6 a 2 a Unión de Esperanzas, ¿sí? Así como escuchan, 6 a 2. Ocho goles hubo ayer en el 12 de enero. Pero ya lo vamos a estar repasando porque estuvimos ayer allí en la cancha, en las tribunas del 12 de enero, tomando las imágenes de esta goleada que no digo que era previsible porque, obviamente, no se puede subestimar a ningún rival en la Liga Esperanzina, pero sí que sabíamos que Argentino era favorito ante Unión de Esperanza porque el repollero viene teniendo un año pésimo. Un año pésimo todavía no ganó en lo que va del año. Ya te vamos a contar un poco más acerca de las estadísticas del repollero, pero un año muy malo, por lo menos en cuanto a los resultados. No lo hemos visto mucho al equipo, pero en resultados viene teniendo actuaciones bastante flojas o, por lo menos, resultados muy negativos. El que ganó ayer también fue Unión Progresista. Le ganó 2 a 1 a Argentino de López. Esto fue en el Bosque, en el 23 de diciembre. Allí el Depor arrancó con el pie derecho ante un rival exigente como es Argentino de López, que ha tenido una muy buena apertura. Llegó hasta cuartos de final. Al igual que el Depor, es cierto, pero por ahí, a Argentino de López uno no lo suele esperar en instancias de playoff o, por lo menos, no tan lejos. En este caso, Argentino de López logró meterse entre los 8 mejores y, bueno, Unión Progresista tenían que enfrentarlo ayer. Fue victoria 2 a 1 con goles de Franco Rolón y de Matías Imoff para arrancar el torneo con los 3 puntos. Importantísimo ganar como local en este torneo que, más allá de que todavía falta muchísimo, siempre es bueno sumar puntos como local, sumar los 3 puntos como local, es siempre una señal positiva. La reserva fue triunfo 4 a 2 para el cuadro albiverde con un doblete de Máximo Quiñones, un gol de Agustín Dobler y un gol de Joaquín Donet para el 4 a 2 final, también bien por los chicos de reserva que buscarán tomarse revancha del torneo anterior que llegaron hasta cuartos de final y quizás con la sensación de que podían haber llegado un poco más lejos. Así que también la reserva albiverde que ganó ayer por 4 a 2. El que queda por jugar es Central, que no tuvo actividad el día de ayer, va a estar jugando el miércoles de esta semana a partir de las 7 y media de la tarde. Esto se debe a que Libertad ayer jugó por Copa Santa Fe y por eso el valesano no podía jugar ayer, sí lo va a hacer entonces el miércoles desde las 7 y media de la tarde en reserva y después 21 a 30 quizás en primera división el frío que hace para jugar a la noche. Realmente es un poco difícil programar partidos a la noche y no solamente por los jugadores sino también porque después la gente le cuesta ir a la cancha es entendible, prefiere quedarse calentita en su casa sobre todo, digo, en estos días que son tan frescos cuando el sol se oculta. Esto es lo que nos dejó la fecha número 1 en cuanto a los equipos de San Carlos. Repito, falta muchísimo. Sí es cierto de que la semana que viene o la fecha que viene ya vamos a tener el clásico entre Central y el Depor que se va a jugar en el Rogelio Fedele y después en la fecha 3 tenemos el clásico entre Argentino y Central en el 12 de enero. Así que tal cual sucedió el torneo anterior vamos a arrancar con partidos bastante moviditos ya de entrada como para que ya no nos vayamos relajando con que recién arranca el torneo porque realmente tenemos muchas emociones por delante. El resto de los resultados de la fecha lo vamos a repasar de forma completa ni hace falta repasar posiciones porque, bueno, el torneo recién arranca y están todos más o menos iguales. Juventud de Humboldt le ganó 2 a 1 a San Martín de Progreso esto fue en Zona Norte Esportivo del Norte venció 1 a 0 a San Lorenzo Unión de Santo Domingo empató 1 a 1 con Alumni de la Una Paiva el flamante subcampeón Domingo Faustino Sarmiento venció 3 a 0 como visitante al Deportivo Elisa Tiro Federal de Felicia empató 1 a 1 con Sarmiento de Humboldt y resta jugarse Juventud de Esperanza ante Boca de Nelson partido que se estará llevando a cabo el miércoles también, al igual que el partido de Central quedó libre en esta oportunidad Libertad de Nelson En Zona Sur Argentino de Frank empató 1 a 1 con Mitre Unión Progresista le ganó 2 a 1 a Argentino de López fue triunfo de Argentino 6 a 2 ante Unión de Esperanza y ganó Atlético Frank 2 a 0 en Esperanza ante Defensores queda por jugarse Atlético Pilar frente a Belgrano de Zapereira que se llevará a cabo mañana martes 9 de Julio y también Libertad frente a Central que estarán jugando el próximo miércoles 10 de Julio resultados de la Zona Sur en este comienzo de campeonato de la Liga Esperancina ¡Gracias!